... Por supuesto, aquí tenemos a Roberto Urbainera, como ya lo dije, me encanta tener un diseñador de ropa masculina, aunque él también ha trabajado ropa femenina y la hace también, ¿verdad? Bienvenido. Mucho gusto, gracias por la invitación, súper bien, súper bien, me emocionado por el nuevo material que estamos trayendo, que hemos trabajado para un hombre vanguardista, como lo es la colección, ¿no? Primero, entonces vamos a comenzar a ver lo que has traído y nos vas a describir un poco esa tendencia tuya, ¿no? Bueno, esta colección se denomina Macho Cabrillo. ¡Guau, Macho Cabrillo! ¿Y por qué? Bueno, esta colección está rompiendo un poquito esquemas con respecto a lo que es la moda masculina, porque ya vislumbra a un hombre de metrosexuales, básicamente, un hombre que ya cuida más de su cuerpo, un hombre que cuida más de su cuerpo, que le gusta lucir lo que ha trabajado en el gimnasio, tal vez, ¿no? Ya la ropa es un poco más entallada. Aquí se ve que ha trabajado, déjame decirte. Bueno, es modelo, no, es modelo. Entonces, este, ya no tiene, no tiene reproche en utilizar tonos un poco más fuertes, utilizar ropa un poco más armada, no solo en la parte de arriba, sino también en los pantalones, que ya son un poco más tubos. Más tubos, abajo. El estilo italiano, el estilo italiano que, que se trabaja muy bien, ¿no? Que estiliza mucho al hombre, ¿no? En este caso. Veo que en la camiseta hay un detalle de dos colores, ¿no? Muy bonitos. Eh, bueno, estoy trabajando con cortes, en algunos casos simétricos, en otros casos asimétricos, pero utilizando, por ejemplo, en esos cortes, algo de licra ramuzada. ¡Qué bonito! Ya que en otras colecciones se las ha utilizado, por ejemplo, para trajes de baño de mujer, ahora estoy utilizando esos mismos elementos para indumentaria de hombre. Y eso es una de las características de la colección, que en varios de las prendas se está utilizando muchas telas, muchos colores, muchos javillos, muchos accesorios, usualmente utilizados en la ropa de mujer. Ahora lo estoy utilizando para la ropa de hombre, pero no como material principal, sino como accesorizando. En este caso, por ejemplo, he utilizado licra gamuzada en los accesorios de la camiseta, los jeans son tela de jean, deming, pero stretch, que normalmente usted ya la había visto en pantalones de mujer. Ahora tranquilamente se la puede ver en pantalones de hombre, y utilizados en el cuerpo ideal, se ven súper bien. Se ven muy bien. No hay ningún problema. Robert, tú me preguntas sobre colores. Te veo a ti, que eres pues el que está marcando la moda de rosado, y nuestro modelo también. Háblame del tono rosa, que a mí me encantan los hombres. Mire, psicológicamente es un tono que es muy amigable. Entonces, ¿qué sucede? Que especialmente el hombre, que gusta vestir, tanto para sí como para la mujer, la mujer va a encontrar mucha afinidad. Ya. Ya en ya bajar ese machismo. Así es, ajá, qué bueno. Para ese machismo de poder utilizar colores que anteriormente no los utilizaba. Me encanta ese concepto. Vamos a ver ahora qué linda camisa. Sí, bueno, por ejemplo, en ese tipo de camisa, yo creo que estaba hablando con respecto a materiales. Estamos trabajando en lo que es los puños, en los cortes, en el pie, el cuello, sea natural, con animal print. Eso normalmente usted lo vería en vestidos de mujer, en vestidos cócteles de mujer, en accesorios, pero en ropa de hombre muy escasamente. Entonces, estamos tratando de utilizar todos esos elementos, que antiguamente los utilizábamos, tal vez para ropa de mujer, en elementos de hombre, y no le resta masculinidad a la persona. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien, pero en un estilo un poco vanguardista, un poquito para salir de los esquemas, especialmente ese hombre que quiere salir de los esquemas, ¿no? Claro, muy bien, la verdad, es que muy lindo. ¿Qué es de colores? Veo que aquí, en cambio, utilizas un blanco, ¿no? Sí, bueno, nunca va a faltar en una colección mía lo que es el blanco o colores o tonos neutrales, porque hay elementos que yo utilizo un poquito de colores fuertes, entonces necesito colores neutrales para bajarles el tono. Ya. Como vamos a ver, ya vio usted una camiseta de un tono un poco fuerte, entonces seguramente la combinarás con una chaqueta negra, una chaqueta gris, para bajarles un poco el tono y que siempre sea combinable. Entonces, si estudias un lugar, entras a un cóctel, se verá muy bien, te quitas la chaqueta y te va a seguir viendo muy bien. Sé que hay un artista que representa tu colección. ¿Quién es? A ver, cuéntanos. Hemos estado trabajando ahora con Daniel Betancourt, como cantante, está en toda la moda en este momento, en boga, y está imponiendo también un estilo. Así es. No necesariamente por la ropa, que eso entró después, pero él, con su imagen, con el concepto que se está manejando de su música, su performance, se está manejando muy bien. Va de la mano con el estilo de lo que estoy haciendo. Perfecto, Roberto. Creo que está sumamente bien escogido. Ah, muy amable. Tenemos una pregunta que Mónica quiere hacerte, así que ahí te ponemos ya mismo en pantalla de día para que puedas conversar. Ok, gracias. Sí, mi querida Bessy. A ver, Roberto, una inquietud. Buenos días. Yo sé que estamos viendo un... Roberto, ahí está Roberto. Buenos días. Bueno, una inquietud. Yo sé que estamos viendo ropa semi-formal, ropa spot. Ahora, por ejemplo, las que tenemos el marido ejecutivo, que de vez en cuando tiene que presentarse con corbatita, con camisa, con la chaqueta, todavía sigue en boga, como nuestra revista, sigue en boga mezclar rayas, puntitos, colores fuertes. Sí. ¿Qué está de moda ahora para un ejecutivo en cuanto a ropa formal? Bueno, eso lo vamos a ver ahora en la colección, ahora que lo lanzamos en mi showroom y en la página web, que ya al final de esta semana ya está lista. Yo combino mucho rayas con puntos, rayas con rayas que no se hacía antes, y hay ciertos parámetros. Sencillamente no combinar las rayas que sean similares. Si las rayas del terno son amplias, son anchas, muy divididas, las rayas de la camisa tienen que ser muy delgadas, muy pegadas y más sobrias, o viceversa. Pero ya no hay estereotipos en usar sencillamente llanos o planos con rayas o con puntos. Se pueden hacer las combinaciones siempre y cuando sean de parámetros distintos, o sea, o rayas anchas con rayas pegadas, o rayas pegadas con rayas anchas. Perfecto, Roberto. Y un plus a esta pregunta es, en cuanto a colores, ¿qué viene en el 2008 para el traje formal? ¿Colores fuertes, colores suaves, sobriedad? Cuéntame un poquito, dame un ejemplo nada más de una combinación. Dime puntualmente los colores que se pueden hacer. Bueno, ya ahí se manejan elementos de alta y baja jerarquía. En elementos de alta jerarquía tú vas a ver combinaciones muy estrictas, como por ejemplo los ternos azules, con camisa blanca y una corbata roja que siempre va a reflejar alta jerarquía. Y hay personas que necesitan reflejar esa alta jerarquía, pero hay otras personas que necesitan reflejar baja jerarquía y encontrar más, ver ser mucho más amigables. Entonces utilizas tonos pasteles, más sobrios para reflejar esa relación. Pero ya entra eso con lo que tiene que ver una asesoría de imagen personalizada, que también lo hacemos nosotros. ¡Qué bueno! Bueno, muchas gracias por haber respondido a la pregunta y ya tenemos al modelo listo también. ¿Qué tiene puesto? Bueno, en este caso estamos haciendo la misma combinación, pero con una chaqueta larga, un long coat. Ya, entonces en este caso ya estamos utilizando elementos un poquito más para coctel. Ahí si te das cuenta estamos utilizando los forros en ceda natural en Animal Print, lo cual... ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo el acabado! Lo interesante es que no solo se ve bien, sino que se siente bien. Sentir la seda natural en tu cuerpo, en tus brazos, cuando estás utilizando una camiseta, se siente muy bien. Entonces tú cuando llegas a un cóctel, por ejemplo, con esto, y es parte del concepto que yo quería transmitir con esta colección. Normalmente, y tal vez haya sido un poco machista, con un hombre que llega a un cóctel, un matrimonio y una boda, y quiere lucirse, va con una mujer espectacularmente guapa, con un vestido de rojo impresionante, y el tipo se lució. Pero ahora las mujeres pueden hacer eso. Ahora hay mujeres que quieren ir, lucirse en una boda, van con un hombre que se cuida muy bien, que se viste a Roberto Rivadeneiro, por ejemplo, entonces va a lucirse muy bien en un lugar. Y ya el hombre porteño, el hombre costeño puede hacer eso. No, está lindísimo, está chaqueta más larga, realmente le da mucho más elegante. No es caluroso, en el momento que de repente sientan la textura se van a dar cuenta de que a veces tiene el tabú el guayaquileño, de que no se pone chaqueta para estas ocasiones porque de repente es caluroso, pero no, los elementos que se están trabajando son estrictamente diseñados de manera que pueda ser utilizada en nuestro clima. Veo que tú combinas realmente la elegancia, el buen vestir, y además también la comodidad, que para mí es importantísima. Cuéntame Roberto de tu showroom para poder concluir. Sí, bueno, mi showroom se encuentra aquí en la Avenida de las Aguas, ya nosotros tenemos ahí nuestra área de exhibición, donde pueden encontrar varias de las prendas que manejamos acá, pero más que solamente las prendas, nosotros trabajamos un concepto de asesoría de imagen. No me interesa a mí sencillamente vender una prenda, sino tener una asesoría personalizada con cada uno de nuestros clientes, en los cuales nos sentamos, tenemos una conversación, inclusive a veces tomamos varias reuniones y encontramos el asuar y el tipo de ropa preciso para cada ocasión y para cada persona. Perfecto, o sea que haces un servicio completo realmente, pues en pasada en los conocimientos que tú has adquirido, que son muy valiosos. Te agradecemos mucho por haber compartido con nosotros y con nuestras amigas en casa y amigos en casa también lo que tú impones ahora, esa moda de Roberto de la Emegra. Bueno, nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con mucho más. No se vayan. No se vayan.